chanclas mexicanas chanclas mexicanas yo he chao cura tu pelo no es pelo we no es tu pelo? no es un pelo real es un pelo artificial es un pelo artificial como la que es un pelo artificial? es que, ay que pasao? JA! que que dijiste? es que como se que es un pelo artificial? noo es tu pelo nomas que te lo enchinaste No, 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 nada Nada de eso, nada de eso Quiero mandar un saludo, güey, para toda la raza La neta, que se la pasa viendo acá los reyes de la fiesta Y para los ratos acá Que prefieren ver el programa, güey En vez de estar viendo acá novelas O estar viendo noticias, o estar viendo caricaturas O así, chido No, hombre, compáñese, aquí puro Ver cosas bonitas como los videos Que ponemos, los más recientes Como el de Jenny Rivera, ya lo tenemos Exactamente, y tenemos los nuevos videos Así que, lo que ustedes quieran Nada más ahí se contactan con nosotros, al teléfono Y fíjate nomás, apóndale bien Porque es el celular, es como un mensaje de texto normal Con la LAD del Mexicali 686-138-33-34 Llegamos a los reyes de la fiesta Lo correcto Sería que me dejaras Después de todo lo que yo te hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto Lo que me pidas 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 Para más que yo te voy a hacer Lo que me pidas Lo que me pidas